¡Celebrando el Día del Amor y la Amistad! ¡Y el octavo aniversario de Palomitas y Eventos Tío Leo! ¡Y a tu ser la envidia de la amistad! ¡Llega la máquina del sonido! ¡Ultra Music Electron Duras! ¡A Ocotepeque! ¡Ven a celebrar con nosotros este Día de San Valentín! ¡Al Club de Leones Ocotepeque! ¡Sábado 17 de Febrero! ¡Ocho de la noche en adelante! ¡Precios populares! ¡Invita la mera brasa de Ocotepeque! ¡Palomitas y Eventos Tío Leo! ¡No faltes! ¡Estará fenomenal! ¡Allá nos vemos familia!